¡Suscríbete al canal! En el Gran Canaria vamos a cantar Para que la isla vuelva a estar de fiesta Unión deportiva Te procura por ti todo lo que siento Estaré contigo en todo momento Porque la María yo la llevo dentro Pongan huevos Desde la grada marcamos el primero Esta la gloriosa afición de las palmas Que ya conocida en el mundo entero Yo llevo una vida a tu lado Quediéndote Desde que nací en el insular Sé Que no hay distancia que nos pueda separar Vaya donde vayas estaré Con mi locura no puedo parar Cada domingo yo te quiero más Por estos colores doy mi vida entera Como las palmas que vamos a ganar En el Gran Canaria vamos a cantar Para que la isla vuelva a estar de fiesta Unión deportiva Te procura por ti todo lo que siento Estaré contigo en todo momento Porque la María yo la llevo dentro Pongan huevos Desde la grada marcamos el primero Esta la gloriosa afición de las palmas Que ya conocida en el mundo entero Pasito a pasito Suave suavecito Vamos las palmas Marca otro bolito Pasito a pasito Suave suavecito Vamos las palmas Marca otro bolito Hey, ho Hey, ho